Desde el inicio de los tiempos, la vida nos ha llevado a evolucionar, a perfeccionarnos cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Transformarnos, adaptarnos. El mundo y la forma de ver la vida cambió. Comprendimos el verdadero significado de confiar en las personas, en el mundo y en la tecnología. Esa confianza que estrechó y fortaleció la relación con nuestros clientes, con nuestros partners, con nuestro equipo, para estar siempre ahí, a través de la tecnología, en todos los momentos de tu vida, en tu hogar, en tu negocio y hasta en las celebraciones. En Grupo APSA, contamos con un equipo de más de 500 profesionales y más de 120 fabricantes aliados de clase mundial. Trabajando día a día, formando parte de la gran cadena de integración que mueve nuestro mundo. Construyendo juntos, proyectos de valor para ofrecer las mejores soluciones tecnológicas. Siempre apasionados por lo que hacemos, por quienes trabajamos. Hoy más que nunca, vivimos la transformación a una nueva realidad, a la transformación digital. Confiar en Grupo APSA, significa tener como aliado a la empresa líder en innovación tecnológica en México. Con los mejores especialistas certificados, quienes te acompañarán de principio a fin en cada paso de tu proyecto, para llegar a un mismo objetivo. El éxito. Somos líderes en automatización y control industrial, energía e infraestructura de tecnologías de información. En los mercados en que participamos y ponemos estas soluciones a tu alcance, con las mejores herramientas digitales. En soluciones innovadoras como APSA Select y APSA Bot. Facilitando tu experiencia de compra, cotizaciones, consulta de existencias de productos y mucho más. Y la mejor asesoría en tu tienda virtual APSA Online. A cualquier hora, en cualquier lugar, los 365 días del año. Siempre contigo. Con una visión de negocio sostenible y responsable. Que nos haga crecer juntos. Con calidez, excelencia en el servicio, profesionalismo, estrategia y experiencia. En Grupo APSA, confiamos plenamente en nuestro equipo y en las capacidades de nuestro canal, pilar de nuestra familia. Desde la materia prima hasta el piso de planta. Desde el corporativo hasta tu hogar. Ese es nuestro propósito. Eso somos Grupo APSA. ¡Gracias! ¡Gracias!